¿Por qué envejecemos y cómo ralentizar los efectos del envejecimiento? Esto no es una consecuencia normal y natural que todos sufriremos, sino más bien es una enfermedad que puede ralentizarse o detenerse. Cualquiera de nosotros, de hecho, todos podemos ralentizar o revertir los efectos del envejecimiento. Vas a aprender una cantidad enorme de información, y vas a aprender tanto la ciencia que hay detrás de la reversión del proceso de envejecimiento, como las herramientas prácticas que puedes aplicar en tu vida cotidiana. ¿Por qué tener niveles elevados de glucosa e insulina nos hace envejecer más rápido? ¿Por qué tener periodos de tiempo sin ingerir comida puede extender nuestras expectativas de vida? Empecemos con lo que creo que fue un gran error, la idea de que las personas nunca deben tener hambre. En el pasado, nuestros cuerpos luchaban constantemente contra enfermedades y deterioros a lo largo de la vida, incluso antes del nacimiento. Estamos luchando contra la entropía, es decir, tratando de mantenernos jóvenes y saludables e intentamos prevenir el proceso natural de descomposición. El reloj del envejecimiento, que ahora podemos medir, comienza en la concepción. Nuestra sociedad está basada en la comodidad. En la mayoría de los países tenemos suficiente comida y un techo donde dormir. Podemos sentarnos, no tenemos que huir de los depredadores nunca. Y esto es un problema real porque estas defensas de longevidad, que normalmente se activarían cuando tienes frío o estás hambriento y tienes que correr, se vuelven letárgicas. Es decir, muy perezosas. El cuerpo no gasta energía en defenderse, a menos que haya una necesidad de hacerlo. Y la sociedad moderna es lo peor. Tenemos que engañar al cuerpo para que salga de su zona de confort. Haciendo estas cosas de las que hemos hablado. Comiendo los alimentos adecuados, comiendo menos. Y mientras tengamos una alimentación adecuada, lo que llamamos ayuno intermitente, permitirá al cuerpo activar estas defensas sin sufrir consecuencias negativas a largo plazo. Una cosa interesante, es que, aunque sabemos que el refrigerador está lleno de comida, nuestros cuerpos no son tan inteligentes. Nuestros cuerpos no reciben ese mensaje. Aunque podemos engañarlo, tenemos que hacerle creer, vaya, el refrigerador se está quedando sin comida, o, está faltando comida en el campo, o en el bosque. Mejor empezamos a controlar el hambre y simplemente intentar sobrevivir. Con esto quiero decir que tenemos que empezar a quemar grasa, aumentar el metabolismo. De esta forma consigues más energía para correr y buscar comida. Te vuelves más alerta porque tienes que sobrevivir. Y defiendes tu cuerpo contra posibles daños. Por ejemplo, infecciones o enfermedades. Una forma en la que lo hago yo, es tener, por ejemplo, un escritorio donde estoy de pie. Estar sentado es muy malo para nosotros. Te atrofias. Tienes menos músculo, lo que significa que tus niveles hormonales, particularmente la testosterona, bajarán. Sabes, estar sentado no es nada recomendable. Tienes que levantarte. Incluso mejor, dar un paseo o mejor a un correr o andar en bicicleta para conseguir lo que llamamos un estado hipóxico. Es decir, un estado en el que el cuerpo está recibiendo una cantidad insuficiente de oxígeno. Eso tiene múltiples beneficios para la salud. El ejercicio no solo es beneficioso para tu forma física y vitalidad, sino que puede detener enfermedades en su camino. El ejercicio puede ralentizar el cáncer. De hecho, puede prevenir hasta el 23% de todos los cánceres que ocurren. Para las enfermedades cardiovasculares. De hecho, tiene un efecto aún mayor en eso. Una reducción del 30% simplemente haciendo ejercicio moderado cada semana. Por ejemplo, tres veces por semana durante 10 minutos y particularmente después de una comida. Caminar después de una comida hace que tus niveles de glucosa sean más estables, y esto es lo que necesitas. También estimulará la absorción de glucosa, moverá tus músculos y estimulará la producción de nuevos vasos sanguíneos. El cuerpo crea esto para que no te quede sin oxígeno en futuras ocasiones. Y es genial que podamos engañar a nuestros cuerpos. Te aseguro que no es tan difícil. Solo tenemos que hacer las cosas de las que estamos hablando en este vídeo. He oído hablar sobre algunos de los principales factores que influyen en la longevidad y el riesgo de mortalidad global, y me encantaría que hablemos un poco sobre esto. Creo que todos sabemos que no deberíamos fumar porque es muy probable que muramos antes. Fumar aumenta aproximadamente un 40% el riesgo de ACM. ¿Qué significa eso? ¿Estoy acortando mi vida en un 40%? No. Significa que en cualquier momento hay un riesgo un 40% mayor de que vayas a morir, en comparación con un no fumador o una persona que nunca ha fumado. Es importante distinguir que no significa que tu expectativa de vida sea 40% menos. Significa que en cualquier momento tu riesgo de muerte es un 40% mayor. La presión arterial alta. Aumenta del 20 al 25% las probabilidades de mortalidad a nivel general. Y de nuevo, puede llevar a una confusión. ¿Cuál es la condición básica que te lleva a eso? Es una hipertensión grave, una diabetes tipo 2 importante que ha sido incontrolable. Eso es enorme. Es un aumento del 175% en ACM. Así que ahora la pregunta es cómo mejoras eso. ¿Cuáles son las cosas que mejoran eso? Si comparas a las personas con baja masa muscular con las personas con alta masa muscular a medida que envejecen. Las personas con baja masa muscular tienen una tasa de riesgo de 3 veces mayor, lo que es un aumento del 200% en la mortalidad general. Si comparamos el 25% de las personas que están en la parte inferior, según su edad y sexo en términos de consumo máximo de oxígeno con las atletas del IT, la diferencia es 5 veces mayor. Es decir, aumenta un 400% más la mortalidad general. Es la asociación más fuerte que he visto para cualquier comportamiento modificable. Increíble. Entonces, cuando dices elite, estás hablando de personas que corren maratones a un ritmo bastante rápido, ¿verdad? No necesariamente, es solo lo que es el consumo máximo de oxígeno. Por ejemplo, mi consumo máximo de oxígeno estaría en la parte más alta para mi grupo de edad. Mientras que tu consumo máximo de oxígeno puede estar en el percentil 75, tienes que ser capaz de colgarte de una barra durante al menos un minuto. O ser capaz de hacer una sentadilla en pared durante al menos dos minutos. Podríamos enumerar un montón de ejercicios que son fáciles de conseguir.